No te deseo mal Vivimos, no se olviden una tarde Y ya tarde será para recuperarme Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó? Si se miraban tan felices Que se mojaran tus ojos Tus ojitos seremos Te van a platicar Tus ojitos seremos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Hola, ¿cómo te llamas? Hola Soy Nieves, Nieves Loaiza Tengo 43 años Y vengo de Mazatlán, Sinaloa Tienes un parecido a Lupe Esparza Impresionante, ¿no?